Y levantan todos los carneres, todos los brazos, todos los familiares, aplauden. Nosotros nos aplaudimos a ustedes, gracias Misiones, gracias Posadas, muchas gracias Horacio, Blodec, muchas gracias, muchas gracias. La verdad nos hemos sentido como en casa disfrutando un lugar único, ese plano del helicóptero de nuestra costa, de nuestra, digo nuestra porque es de Argentina. La podemos venir a curtir cuando nosotros queramos, a transitar. Es un gran lugar para descansar, es un gran lugar para venir. Posadas, Misiones y las cataratas, ¿para qué te voy a contar, papá? Y si hacemos la final, final, final y las cataratas, ¿eh? ¿Y quién te dice? Claro que sí, bueno, charlémoslo. Este momento está siendo auspiciado por nuestra gente amiga. Drian. Drian, presenta este momento. Mientras aquí cantan por un sueño, en Casas Unidas con el mejor lavarropa. Por eso hoy te traemos el Drian Excellent Blue 8.12. Dice, no, mira. Drian, gira tu vida. Drian auspicia este momento. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué difícil ha sido para el jurado esta noche? ¿Serán las hermanas León? ¿Será Dirancito Ramírez? ¿Será Elías Acuña de Posadas Misiones? ¿Será la hermosa Verónica Forcadell, que ahora tiene novio? ¿O será Hernancito Salinas, local también? ¿Será Julieta Maruco o será el divino de Hilario Canto? En la voz de Oscar Medavilla desandamos estas finales de Soñando por Cantar. Creo que este es un programa muy especial porque todos los participantes que se presentaron, realmente todos son grandes artistas, son grandes cantantes. Hoy es una noche especial y en esa noche especial estamos tratando de elegir lo menos que podemos elegir y realmente es alto porque realmente tenemos muy buenos artistas. La dejo a Patricia para que ella elija su participante. ¿Cuántos van a ser? Podemos, perdón, 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 perdón. ¿Es uno solo? No. ¿Son dos? No. ¿Son más de dos? Sí. ¿Son tres? No. ¿Son cuatro? No, no. ¿Perdón, que son cinco? Ay, mamá. Ay, por favor. En la voz de Patricia Sosa termina este programa increíble y maravilloso En nuestras misiones, por favor En nuestras maravillosas misiones Los invito a todos el 14 de junio al Luna Park Donde van a estar las chicas Ahí está, ¿no es cierto? Las hermanas León Bueno Todas, todos han sido maravillosos A todos se les abren puertas Nadie crea que no sirve de ninguna manera Cada uno de ustedes es muy valioso Es único e importante Muchísimas gracias a Bruno Salas Muchísimas gracias por estar bueno Primer finalista Hernán Salinas Hernancito Salinas Y su padre Tito Hernán lo hizo de nuevo Festeja Tito Festeja mamá El ganador Número 2 De esta noche En misiones en la voz del negro La vida Qué difícil está esto Sí, realmente Ay, por Dios Fue muy difícil Todos, todos son muy buenos chicos Todos, todos Realmente Antes yo quiero Me permiten que salude Mande un saludo Por supuesto A mi hija Agustina Que está en Tandil Junto a Ariel Y con Felipe Viene en la panza Otro nieto más Viene otro nieto más Está mandado un saludo Le mando un beso grande Y decirle a los amigos Y a los vecinos de Tandil Que mañana Voy a estar en la plaza Cantándoles Festejando el 190 aniversario De la fundación De la ciudad de Tandil Así que ahí estaré Dicho está Y ahora Y ahora paso Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Que deben estar también En la final Porque realmente son maravillosas Ninosca Y Arlín Las hermanas León En la final Ay mamá Las hermanas León Las venezolanas De los hermanos País de Venezuela Se meten en la final Y se llevan el boleto Para cantar En el Luna Park El 14 de junio Junto a Patricia Sosa Oscar No lo querés ni decir Estás nervioso No Porque es un día Porque en realidad Vamos a La mecánica Es que van a ser Muy pocos participantes En lo que se diga Solamente Realmente estamos Ninando muy finito Y a partir de ahora Esto va a ser así La casa La gente va a poder Jugar en la casa De que la elección Cada vez se va a achicar Y no vamos a elegir Más de esos participantes Por favor Esto realmente Lo estamos haciendo Porque creemos Que ameritan Que todos estos personajes Pueden ser ganadores Vamos a hacer Voy a nombrar A otro De los participantes Adrián Ramírez Adri Ramírez Después de ese programa En el cabildo Cantó frente a su público Y se metió en la final Lo celebra Aprieta los puños Y en la voz de Valeria Lynch El número 4 Vale Bueno Quiero agradecer a A Brunito Salas A Madajo Que me vistió Por favor Madajo Que siempre esté abierto Siempre El 26 de mayo Voy a estar en el Palacio Penearol De Montevideo Qué lindo lugar Sí, ya están las entradas en venta Con mi nuevo show Así que Acompañarnos la gente de Uruguay Hermoso Le mandamos un beso grande A nuestros hermanos uruguayos Que lo pasamos bárbaro también Ahí en el Palacio Penearol Y que se ve Muchísimo Los niveles de audiencia De Soñando por Cantar en Uruguay Sí, señor Son altísimos Y nos encanta Porque tenemos muchos finalistas Y muy buenos uruguayos Muy buenos Bueno Bueno El cuarto Cuarto finalista De esta noche Es Ay, Dios Verónica Porcadel La Maraguana Verónica Porcadel Mesteja Mirta en mi casa Venezuela Paraguay Misiones Queda uno Y esto Yo le digo una cosa Yo después de esto Me tengo que tomar un vino Porque a mí esto Me dejó muy nervioso Quiero agradecer Mariano Antes que nada Gustavo Arce Agustino Cuero Por la ropa tan elegante Que siempre me pongo Sí, señor Y Patricia dirá El último elegido de la noche El último elegido de la noche En la voz de Patricia ¿Será Elías Acuña? ¿Será Julieta Maruco? ¿O será Hilario Canto? ¿Escuchamos el último ganador? Pero antes vamos a un corte chiquitito Sí, ganamento, Valeria Hay que ir a un corte chiquitito Porque de algo hay que vivir Hay que pagarle al jurado Gracias, Parro Gracias, My Collection Muchas gracias a ustedes Por estar en la pantalla Queda uno ¿Quién será? ¿En su casa están deliberando? Nosotros también Corta y ya venimos También ¡Eso! ¡Estamos regresados! El nervio que corre por este escenario ¡Qué noche! ¡Qué noche maravillosa En Posadas Misiones! ¡Qué lindo! Volver a Posadas Y tener una noche como esta Con un nivel superlativo Queda un ganador Lo va a decir Patricia Y que ese expedito nos proteja Muchísimas gracias por el recibimiento Muchísimas gracias por este público Maravilloso Incondicional Lleno de polenta Que no se cansa Y sigue ahí aplaudiendo Y me encanta Se hizo muy difícil esto chicos A ustedes tres les digo Se hizo muy difícil Tenemos que ser selectivos Esto nos pone mal Nos hace pasar por una etapa de crueldad Y que realmente no nos gusta Pero esto es así Una caldera esto Una caldera el Ramírez Esto es así Dice Patricia Último finalista Elías Acuña Elías Acuña El nene Aprendan los brazos La gente en Posadas Misiones Un local Un local se lleva a la final Tres misioneros Qué nivel Qué lindo Qué lindo final Qué hermoso nivel Qué buen programa Qué lindo Este primer sábado De la pantalla del 13 Aquí de la Emisiones Qué final Gracias Patrick Muchas gracias Patricia De la verdad Es hermoso hacer este programa Con vos Esas cosas tan afinadas Tan generosas Gracias Ramírez